Mateo capítulo 26 Mateo capítulo 26 del 30 al 35 Jesucristo se acababa de reunir con los discípulos en el aposento alto estaban allí, habían compartido la Pascua había partido el pan, bebido el vino les declaró su intención y su propósito y ahora les dice estas palabras comenzando con el versículo 30 y dice y cuando vieron cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dijo todos, diga la palabra conmigo no dijo algunos la palabra aquí es todos todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está el ideal pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero miren lo que dice el versículo 32 pero después que hayas resucitado iré delante de vosotros a Galilea en otras palabras que Jesús les estaba declarando una gran verdad y él no estaba, él no se asombraba de la reacción que iban a tener sus discípulos versículo 33 el segundo punto de este mensaje respondiendo a Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré dilo conmigo yo nunca déjate de cuentos déjate de cuentos yo nunca me escandalizaré ahora Jesús le dice a Pedro de cierto te digo que esta noche antes que que el gallo cante me negarás tres veces ahora abran su Biblia vamos a brincar y vamos a ir a Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 continúa la historia Mateo no nos comparte estas palabras que encontramos en Lucas es la misma historia es la misma conversación que está teniendo Cristo con sus discípulos pero ahora en Lucas 22 Jesús se dirige más específicamente a Pedro el Pedro que dijo yo nunca me escandalizaré y ahora Cristo le dice estas palabras a Pedro imagínense que hemos continuado de Mateo y ahora Lucas continúa y dice en versículo 31 dijo también el Señor fíjense que dice dijo también eso no estaba en Mateo pero aquí lo encontramos en Lucas dijo también el Señor Simón Simón se dirige cuando dice Simón se está dirigiendo a Pedro como hombre no está diciendo el nuevo nombre que Cristo le da Pedro pequeña piedra sino se está dirigiendo al hombre Simón 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 recuérdese que nada está escrito en la Biblia sin un propósito hay una razón porque Cristo está diciendo Simón Simón es aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a Tijo pero yo he rogado porque aquí está el tercer punto de nuestro mensaje pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto dilo conmigo una vez vuelto una vez vuelto confirma a tus hermanos el título del mensaje es déjate de cuentos déjate de cuentos solemos Padre en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza gracias por esta palabra que tu has puesto en mi corazón compartir con tu pueblo Espíritu Santo habla a través de mis labios ayúdame a transmitirle Señor claramente la palabra tuya a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice Gloria al Señor el tiempo prima desafortunadamente quisiera poder profundizarme en estos tres puntos un poco más pero voy a tratar de cumplir con ellos cada uno de estos puntos para que usted entienda la mente de Dios aquí hay tres puntos en estos versículos que acabamos de leer que son muy importantes el primer punto que vamos a ver se trata de la insuficiencia humana de la insuficiencia humana para poder cumplir con todo lo que debiéramos o trataríamos de cumplir para poder venir delante de Dios simplemente nuestra propia justicia el segundo punto es el orgullo de la insuficiencia humana el creer de muchos que si somos suficientes para venir delante de Dios con nuestros propios esfuerzos y el tercer punto la gracia divina sin la cual ninguno de nosotros estuviéramos aquí la gracia divina fíjense lo que Cristo le dice a sus discípulos en el versículo 31 noten estas palabras del Señor todos ustedes sin excepción de uno se van a escandalizar esta noche en otras palabras van a venir hay un plan divino yo seré arrestado tengo que ir delante de los líderes moriré en una cruz daré mi vida por la humanidad y cada uno de ustedes se va a escandalizar el pastor va a ser herido y las ovejas se van a adversar todos ustedes sin excepción de uno me va a fallar todos nosotros la palabra de Dios claramente lo dice en Romanos capítulo 3 versículo 10 y esta historia va muy bien con Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 versículo 10 claramente lo dice no hay uno justo no hay ni uno olvídate de eso déjate de cuentos todos pecados la Biblia dice y estamos destituidos de la gloria de Dios todos fallamos todos cometemos errores sea en pensamiento sea en actitud en comportamiento de alguna forma o otra todos quedamos cortos de la gloria de Dios nadie puede justificarse delante de Dios nadie puede presentarse delante de Dios en su propia justicia si fuera así Cristo murió en paz si fuera así entonces para que vino Cristo al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si el hombre por su propia fuente y esfuerzo pudiera pararse delante de Dios y decir sabes que Señor yo soy tan bueno que por mi propia obra esfuerzo y cumplimiento de cada punto y coma de la ley yo puedo presentarme delante de ti es imposible Cristo dijo todos se van a escandalizar todos fallamos todos cometemos errores y eso no sorprende a Dios porque la Biblia dice que somos hechos del polvo que somos polvo a Dios no le asombra tus errores a Dios no le asombra que hay momentos que caes en tentación a Dios no le asombra que tropiezas eso no le asombra a Dios eso le asombra a Dios cuando eres fiel lo que a Dios le asombra es que de vez en cuando si le pegamos al blanco eso si le asombra a Dios de que de verdad que a veces con todo nuestro esfuerzo y con nuestro deseo de serle fiel a Dios y vivimos para agradarle el Dios le asombra eso dice wow mira mi hijo que esfuerzo mira mi hija que fiel es al Señor y que gloria a Dios pero cuando tu fallas y cuando tu cometes un error no creas que Dios está en ese no lo puedo creer el sabe que somos seres humanos que cometemos errores el lo dice aquí todos pero que dice el apóstol Pedro Señor aunque todos ellos se escandalicen y aunque todos ellos te den la espalda yo no yo nunca me escandalizaré estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo dice el rojo de los evangelios y ahí está la suficiencia humana el pensar el orgullo humano de pensar que yo si la puedo hacer que aunque mi hermano peque y aquel falle y otros lo hagan oh yo nunca lo haré yo nunca haría lo que hizo aquel hermano yo nunca haría lo que hace ese hombre que está allí en la esquina yo nunca yo nunca sería un alcohólico yo nunca sería un drogadicto yo nunca engañaría a mi esposo yo nunca robaría yo nunca ir y como dice ese canto nunca digas nunca nunca digas Pedro y yo no creo que Pedro lo estaba haciendo con malas intenciones Pedro amaba al Señor él lo amaba y él quería cumplir eso él tenía ese deseo de serle fiel a Dios de no fallar en su corazón él decía no pues otros se escandalizarán y otros dejarán al Señor pero yo nunca haría eso y a veces nosotros sinceramente tenemos ese sentir ese deseo que yo nunca le fallaría a Dios que yo siempre le voy a hacer fiel a Dios que yo nunca voy a tropezar vemos a a diestra y siniestra otros fallando y cayendo y cometiendo errores pero yo nunca y el problema de eso es que nos entra un orgullo espiritual nos entra un orgullo espiritual y caemos en una actitud de juicio porque lo que Pedro estaba haciendo hasta cierta forma era juzgando a sus hermanos porque Cristo dijo todos me van a fallar y él dijo aunque ellos te fallen yo no te voy a fallar es orgullo ¿verdad? es un orgullo hay mucha gente en las iglesias muy orgullosas de lo bueno que son ¿que no? las iglesias están llenas de gente que se creen tan justa tan santa tan perfecta y cuando ven a algún hermano o hermana fallar como que les mire yo no sé como ese hermano puede haber hecho eso yo no sé como esa hermana puede haber hecho eso porque yo nunca haría tal cosa ay cállate la boca cállate la boca no dientes al diablo no dientes al diablo escúchame bien no dientes al diablo porque mira no hay nada que tiente el diablo más que el orgullo de tu decir que tu nunca fallarías que tu nunca cometerías un error de que tu eres perfecto y como que el diablo ay Dios mío oye esas palabras y dice este me lo voy a echar este muchacho este lo voy a poner como camote este lo mira señor mira señor mira este botón aquí mira este que está diciendo que nunca te va a fallar entregamelo señor dámelo dámelo por una semana para ver si es verdad una hora mira señor dámelo por una solita a ver si es verdad que lo perdona con Dios has visto mi siervo Job perfecto en todo mira mi siervo Job dice Dios no hay otro como él está bien señor entregamelo por un tiempo y es que simplemente pasa ten cuidado con el orgullo el orgullo humano es una puerta abierta al diablo dice la Biblia que antes de la caída está la altivez en tantas personas que se creen tan perfectas tan justas tan buenas tan morales oh si muy morales muy santos muy perfectos se visten correctamente y nunca se les sale una maldición verdad que no no se les sale una maldición y tienen cuidado de guardar las leyes y de cumplir con todo y de ser y tú sabes amén aleluya y gloria a Dios y amén el otro día estaba viendo un comentario por Facebook un pastor hablando comentando de que otro pastor estaba juzgando a otro pastor que había fallado y este hermano estaba diciendo en Facebook tú no eres nadie para juzgar y para decir nada y es verdad es verdad es verdad porque todos somos propensos para fallar y para caer a ver levanta la mano aquí el que nunca ha fallado el que nunca ha cometido un error levanta la mano a alguien de verdad que esta iglesia si estabas buscando una iglesia de santos llegaste al lugar equivocado esto es aquí comenzando desde el que está libre púlpico ay Dios mío de verdad que iglesia es esta si estás buscando una iglesia santa te recomiendo unas cuantas por ahí que si hay santidad y eso pero no se explica la verdad Cristo dice todos ustedes me van a fallar pero dice yo nunca te fallaré es el orgullo el orgullo del religioso del legalista del que quiera auto justificarse del que dice no yo nunca fallo yo yo trato de cumplir la letra de la ley pero lo triste es que si quiebras la ley en un punto dice la Biblia que eres culpable de todo un punto que tú quiebres de la ley te hace culpable de todas tú dirás pues yo no soy como aquel que mató a alguien si pero eres chismoso ay no que loco que mató a nadie dices tú tú tan justo tú con tu orgullo yo nunca mira ese asesino le deben dar 25 años en cárcel porque yo nunca he matado a alguien pero a mi hermana Lola no la puedo ver en virtud mi hermana Lola ha tratado de comunicarse conmigo por mucho tiempo pero yo no le hablo porque ella me despreció un día porque le sonrió a mi esposo y a mi hermana la tremenda mi hermana yo eso no se lo perdono jamás la Biblia dice que eres un asesino porque si tú aborreces a tu hermano dice la Biblia que eres un asesino cuando la van a Dios no lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia yo nunca cometería adulterio oh no yo soy fiel a mi esposo yo soy fiel a mi esposa yo nunca cometería adulterio y te pasa una río y te pasa una rubia perdón yo nunca cometería adulterio nunca y lo sales los ojos se te salen como goldfish yo nunca nunca digas nunca nunca digas nunca cuando la van a Dios yo soy fiel a la iglesia estás dando todo tu tiempo como debes déjate déjate no yo nunca yo nunca haría eso yo nunca haría lo otro pero vas por el frihuey a 90 millas por hora que hasta el policía le hace así la boca yo nunca que no digas nunca que no digas yo soy fiel cristiano en una ocasión predicando en el parque se acercó un hombre a una de las hermanas de la iglesia que estaba ahí en el zacate acostadita allí mientras estábamos predicando y la hermana se le veía las piernas y se acercó un religioso y dice esta mujer era esta hebrea le digo hebrea esta hebrea en secando las piernas y la hermana y la hermana lo miró y dice danse tú mirándome las piernas nunca digas nunca el orgullo del hombre de quererse auto justificar delante de Dios pero mira lo que Cristo le dice a Pedro 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 el Señor le dijo Simón Simón lo llamó por el nombre de hombre Simón Simón el diablo que ha pedido para sardillarte y porque el diablo lo pidió por su orgullo por su orgullo claro que si el diablo oyó las palabras de Pedro yo nunca te negaré y el diablo corriendo a la presencia de Dios le dijo entrégamelo entrégamelo unos días para ver si es verdad que no te va a negar o no entrégame mandame unas horitas con él porque Pedro negó a Cristo en unas horas después de haber dicho que no lo haría si o no entrégamelo y saben que yo no quiero ni entrar en ese pasaje porque eso es una predicación solita todo eso de que el diablo viene delante de Dios y tiene que pedir permiso y saben que noten noten que el permiso se le da al diablo porque en ese en ese pasaje nunca se dice que Dios le dice al diablo sabes que no lo vas a hacer no Cristo dice pero yo he orado por ti el diablo que ha pedido y yo he orado por ti porque te quieres arrendiar como trigo pero yo he orado por ti y cuando regreses porque ya Cristo está declarando lo que iba a hacer Pedro el Pedro que decía que no iba a fallar Cristo ya le está profetizando si vas a fallar y cuando regreses entonces consuelo fortalece a tus hermanos y aquí estamos entrando en el tercer punto que nos habla de la gracia divina noten esto volvamos a Mateo capítulo 26 noten esto Cristo le dice a sus discípulos todos ustedes están versículo 31 todos ustedes se van a escandalizar de mi esta noche van a fallar todos fallamos porque Cristo está en el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero ahora miren el versículo 32 y aquí está la gracia divina declarada por los mismos labios del maestro cual es la gracia divina pero después que haya resucitado iré delante de ustedes a Galilea Cristo dice todos ustedes me van a fallar pero cuando yo resucite los voy a estar esperando en Galilea ahí está la gracia divina porque nuestra mentalidad sería bueno si Cristo está declarando que todos les vamos a fallar entonces la reacción de Dios sería esta nos respalda ¿qué quiere Dios hacer con una partida de discípulos que le dan la espalda? que no están con él en el momento de prueba que le fallan que pecan que cometen errores esta es la mentalidad de muchos que si fallan o pecan o cometen un error o tropiezan Dios les da la espalda Dios los deja de amar pierden la salvación tienen que volver a buscar la salvación por otro lado porque la pierden porque han fallado eso no es lo que Cristo declara aquí Cristo dice ustedes todos me van a fallar pero sepan algo yo los voy a estar esperando en Galilea a pesar de sus fallas y errores yo los sigo amando a pesar de que van a tropezar yo estoy con ustedes yo sé que ustedes son seres humanos yo sé que el hombre puede cometer errores yo sé que el hombre es polvo pero yo te he amado yo te amo con un amor eterno yo estoy contigo en la huella y en la mano y a pesar de tus fallas y errores yo te estoy esperando yo te estoy esperando Él les declara de que van a fallar pero justamente con la declaración de que iban a fallar les está mostrando la gracia ustedes me van se van a apartar de mí me van a dar la espalda pero no se preocupen que yo no los dejaré ni los desapararé yo los estoy esperando ¿no hizo lo mismo con Pedro? ¡Pedro! nunca te negaré Señor de orgullo espiritual ellos ellos sí te negarán pero yo nunca yo nunca te fallaré yo nunca haré lo que hacen ellos yo nunca haré lo que hizo aquel yo nunca nunca yo siempre Señor fiel fiel hasta la muerte Pedro déjate de cuento Pedro déjate de cuento tú me vas a fallar antes de que cante el gallo tú me vas a negar tres veces tú me vas a fallar Pedro Simón Simón Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo Simón pero miren las palabras de gracia del maestro pero yo he rogado por ti palabras de gracia porque recordemos que Cristo uno de los ministerios de Cristo es el ministerio sacerdotal y Hebreos nos muestra que Cristo es el sumo sacerdote nuestro era nuestro sumo sacerdote que dice Hebreos capítulo 7 25 que Cristo está perpetuamente intercediendo por nosotros por eso que nos puede dice la Biblia por eso que nos puede salvar eternamente por eso que nos puede salvar para siempre porque Él continuamente está como intercesor como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros por eso que el cristiano no pierde la salvación el cristiano no pierde la salvación porque cuando cometemos errores tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por nosotros o si el Señor que le dice a Pedro yo he rogado por ti es el mismo Señor que te dice a ti hoy yo ruego por ti en cada momento en cada instante de nuestra vida hay uno que está rogando por nosotros intercediendo por nosotros entre Dios y los hombres y quien es Jesucristo y aquí vemos la gracia divina y dice el Cristo continúa diciendo y cuando regreses confirma otra versión confort a los hermanos porque saben amados hermanos yo conozco un predicador y esto es una gran pero yo conozco un predicador que años atrás años atrás ay Dios mío años atrás cuando predicaba eran unos mensajes francas después corta cabeza que la ley que la fidelidad y que sin santidad nadie verá a Dios todo y si es sin santidad nadie verá a Dios por eso que Cristo los santificó con su sangre somos santos sin santidad nadie verá a Dios por eso que Cristo viene a este mundo a santificarnos con su sangre preciosa y por eso que en estos pueblos somos santos santificados por Cristo Jesús ay que mensajes y si alguien fallaba lo ponían lo ponían disciplina yo no sé cuánto tiempo y asentarlo y cuándo ay Dios mío y si un consiervo fallaba lo botaban de la organización y para las cosas hasta que le llegó su día el diablo lo pidió el diablo lo pidió y lo salió y tuvo una fuerte caída en su vida y ahora cuando lo oigo predicar que gusto me da oírlo predicar porque ahora los mensajes que salen de él son de gracia de amor de restauración mensajes que yo nunca los había oído predicar anteriormente y yo digo wow que bendición oye si tuvo que venir una golpiza para que él pudiera predicar lo que está predicando ahora es gracias a Dios ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? ya se le quitó ese humo de de banagoria de que pensaba que que él no podía fallar que él no podía caer y bueno que él cayó pero yo nunca yo nunca caería pero recuerda una vez cuando le dije no digas nada cállate la boca pero que no digas nada tres meses después ¡bam! y eso que yo no soy hijo del profeta y ahora vemos sus mensajes y me gozo y eso es una de las cosas ¿saben por qué a veces Dios permite eso que ocurre en nuestra vida que cuando se nos sube el humo el Señor permite que el enemigo venga contra nosotros para humillarnos? porque ¿saben qué? después los mensajes que salen de nuestra vida son tan hermosos y tan bellos y ¿saben? uno no puede comprender a otro ser humano a otro ser humano hasta que pasa por lo mismo Dios a veces permite que tú pases por pruebas y valles y dificultades en tu vida para que tú aprendas de ellos y después con firmes y con fortes y ayudes a otros porque ahora tú has caminado en sus zapatos en sus sandalias y puedes comprender de qué se trata eso y ahora puedes comprender de qué se trata eso hay cosas que yo tú sabes que cuando yo comencé en el ministerio había cosas que yo no entendía de algunas personas hasta que yo la viví en mi propia carne y entonces bien los comprendí y a veces Dios permite que tú pases situaciones en tu vida porque a través de ella y esa humillación que Dios permite en tu vida tú aprendes y después puede ser de bendición a otros cuanta la batalla con un aplauso le he dado por arribita este mensaje pero yo creo que ustedes han entendido de lo que estoy hablando primeramente que todos fallamos quizás tú estás sentado en esa banca y dices bueno para todos los tíos yo sé que la gente falla pero yo vivo una vida cuida con lo que tú dices ojalá que sí y ojalá que te mantengas ahí y si tú vives una vida recta delante de Dios gloria a Dios pero no juzgues a otros que quizás no tienen ese nivel de espiritualidad que tú tienes ¿verdad? dice la palabra de Dios voy a leerlo porque esa escritura está tremenda y con esto dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado en otras palabras que si tú ves a alguien a tu alrededor que falla y tú no has fallado en esa área da gloria a Dios porque tú no has fallado pero no juzgues a tu hermano acércate a él con amor con sabiduría para restaurarlo para levantarlo pero mira con el pico cerrado cuando alaban a Dios y tú sabes hermano yo estoy aquí para levantarte yo estoy aquí para apoyarte yo estoy aquí para ayudarte pero no te juzgo porque cualquiera puede fallar uno ¿sabes qué? uno nunca entiende por qué una persona falla en la forma que falla hasta que uno ha vivido las mismas experiencias que ellos han vivido ¿sí o no? mejor mira quedadito hermano ¿cómo te puedo bendecir? ¿cómo te puedo ayudar? estoy aquí por ti para ayudarte para restaurarte para restaurarte con un espíritu ¿de qué? mansedumbre porque si te entra el orgullo el diablo sonríe está dentro no, yo no el diablo dice ay que bueno uno más a veces yo me das una horita con él me das una horita con esta porque yo quiero enseñarle es que es tremendo como el señor permite que el enemigo a veces venga contra nosotros pero el diablo piensa que nos está haciendo daño y Dios lo permite para nuestro bien porque él es el maestro de la iglesia y él tiene el último a que mate si hay él siempre tiene el último cuando Dios te humille da la gloria a Dios él tiene algo bueno para así que primeramente el hombre es insuficiente para pararse delante de Dios en su propia justicia segundo cuídate del orgullo y cuídate de la vanagloria y cuídate de pensar que tú con tu propia fuerza puedes venir delante de Dios y justificarse y tercero que bueno que tenemos un Dios de gracia gracia divina que a pesar de nuestra insuficiencia y a pesar de nuestras medidas de pata como dicen y nuestras fallas y caídas hay un Dios que nos recibe que nos ama que nos perdona que siempre está a nuestro lado que nos ama con un amor eterno y a pesar de tus fallas y errores cometidas y amigo que diga el Señor te ama Él te ama Él sabe tú no nos sorprendes a Él con tus errores pero Él nos sorprende a nosotros con su gran poder y pasión y cariño y su gracia eso si nos sorprende esas veces que hemos dicho ahora si ahora si que me va a partir un rayo ahora si que me va a caer me va a caer granizo sobre la cabeza ahora si ahora si que de verdad lo que me viene de parte de Dios es pura ira sabes que la ira es para el mundo Dios nos disciplina la ira es para el mundo Dios nos disciplina pero si no fuera por su gracia ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no fuera por su gracia su gracia ¿cuánto le das gracias a Dios por su gracia? y quizás tú estás aquí en esta mañana y dices ¿y Dios me puede perdonar a mí? ¿y Dios me puede perdonar a mí? claro que Dios me puede perdonar claro que sí ay pastor pero usted no sabe las cosas que he hecho no hay pecado que tú hayas creado que Dios no te puede perdonar la gracia de Dios abunda más en nuestra desgracia en nuestra desgracia su gracia es mayor que nuestros errores Él te puede perdonar o quizás tú estás ahí y dices bueno yo no necesito a Dios yo no necesito a Dios porque yo no fumo yo no tomo yo doy mi limonina yo soy un hombre una mujer moral yo no cometo pero yo no necesito a Dios en mi vida todos fallamos no hay unos justos no hay ni uno y Cristo dijo no le llames a ningún hombre bueno porque solamente hay uno bueno cuando todos morimos la gente dice ¿qué bueno fue? pregúntale a la mujer o al esposo o a los hijos ¿verdad que sí? o a los vecinos que los de todos dicen que los vecinos lo ven todos ¿no? ¿qué bueno fue? en el servicio puro de todo el mundo fue bueno ¿verdad que sí? pero Dios sabe nuestros corazones si no fuera por su gracia bajemos nuestras cabezas y seré monestros y seré monestros y seré monestros puro de todo el mundo y seré monestros разделé chau 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 Gracias.